En la Ciudad de México, CDMX, botargas, músicos urbanos, magos, estatuas vivientes y artistas realizaron una protesta del hemiciclo a Juárez al Zócalo en protesta por los operativos para retirarlos de las calles, piden se les deje trabajar. Hace 15 años, Luis quedó desempleado y compró su primera botarga para autoemplearse en el Corredor Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Actualmente personifica un robot espacial. Desde el pasado 7 de enero fue retirado de las calles en medio de los operativos contra el comercio informal. Fue retirado al igual que Cristian, quien en la botarga encontró desde hace años, la manera para sacar adelante a su familia, confeccionó su disfraz y lo ha ido adaptando con el tiempo. Este jueves, botargas, músicos urbanos, magos y estatuas vivientes marcharon del hemiciclo a Juárez al Zócalo capitalino para pedir si les permita trabajar en el Corredor Madero.